Hola amigos, estamos en otro nuevo video más aquí en el canal de Sandra Molina Pues el día de hoy, ¿verdad? Venimos aquí a compartir con Rui, con la tía también Y hablamos aquí Venimos a casa de la tía que ya nos invitó nuevamente Ella nos dijo, vamos a la casa, dijo Y nos iba a invitar a cenar Ajá, que nos iba a invitar a cenar Y aquí estamos que traemos una sorpresa Pero no les queremos decir a los padres, ¿verdad? A los dos padres que andan aquí con nosotros Entonces, ellos no se imaginan nada de esto Y no se imaginan nada de esto Entonces, ahorita les vamos a dar la sorpresa Es la cara de muñeca Sí, así es Ay, sí, qué nervios Están nerviosas Lo que pasa es que es una sorpresa Entonces, no les queríamos decir a ellos Y no saben nada Pero ahí andan, ahí andan como así como Sí Las sanderitas no saben de tener una tita ahorita Sí, igual nos fuimos para el mercado Ahí con la tía Ay, sí A mí como me cae bien la tía Ay, sí, qué linda Es que es bien amable Es bien amable, la verdad ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Es bien cariñosa Sí La patrona, la patrona La patrona soy yo y se le voy Sí, hablando ve Bueno, pues hoy traemos un pastel para Willy y para el señor La Voz Por eso no teníamos sospechosas Vamos a ir allá que son las mujeres Nada más No, no era nada malo Lo que pasa es que es que traemos un pastel para compartir y se le va al día al padre Ah, qué bonito Sí, es un pastel de tres leches pero vamos allá arriba Muchas gracias Muy bonito detalle Sí, eso es Verá que mucho cariño, mucho amor del parque de Sobredruck Gracias Muchas gracias, gracias, gracias Por eso está sospechosa, dice Sí Qué huevo, se paró Como tres horas No, casi Miren, ya no salieron a encontrarme El chuchito Contento que vino la Cristel Sí, va que sí Él se enamoró de la Cristel Cristel, él se enamoró de usted, va Cómo cansa de subir aquí Cómo cansa de subir aquí Cómo cansa de subir aquí Le va a dar un sonponcio ¿Un qué? Un sonponcio Un desmayo Un sonponcio ¿Cómo es yo? Un sonponcio le va a dar, Sandra Para los muchachos Para los muchachos Ay, qué bonito Miren, güey Gracias Y él detrás le ha hecho el pastel ¿El pastel se le gusta? ¿A mí? Sí, se le gusta el pastel ¿A mí? Sí, ¿sí le gusta el pastel? Sí, me gusta No soy muy amante El día chucho El día chucho Papá, entonces, porque no es que si no se acordamos que es el día chucho Es que me gustó el regalo cada uno Uno para Willy Y uno para el señor La Voz Así que feliz día del padre Muchas gracias Muchas gracias por el detalle, ¿verdad? Feliz día del padre ¿Sabes que no me lo esperaba? Feliz día del padre Gracias Feliz día del padre Feliz día del chucho Papá, ¿verdad? ¿Y mi regalo? ¿Y mi regalo? ¿Para qué más? Un regalo Un abrazo Y el mío también A mí que no los pienso creer A mí que no los pienso creer Si nosotros los padres Pues damos un abrazo Mira, mira Contento Hay que darle feliz día al padre del chucho ¿Entonces qué? Que lo hago Que lo hago Que ahora ya vamos No, Willy No, Willy No, Willy No, Willy No, Willy Vamos a ver Los dos al mismo tiempo Es que no sé cómo se hagan Como nunca habría visto Ella había otro regalo No sé, cómpalo ¿Señó otro regalo? Ah, miren, miren Míralos nomás Es una bomba de ella, ¿verdad? Sí Vaya Súper papá Calidad, ¿verdad? Y aquí también una tacita Para los youtubers Porque un youtuber Tiene que tener en su taza de youtuber Miren, ¿verdad? Miren, ¿verdad? Con dulcitos, ¿verdad? Sí Muchas gracias, de verdad De todo corazón Se los agradezco Este detalle, ¿verdad? Porque es muy valioso para mí Sí, todo mucho cariño Tú ves papacito Tampoco, digamos Y hay una palabra de mi amor Espérese que lo abra primero Estoy inspirándome, espérese Y Mancino está cuidando la taza El papel Ajá, de papel No, está guardando No, está guardando, ¿verdad? Está guardando No, se me rey Está perfecto Por eso es bueno ser papá, ¿verdad? Ah, papá Es igual Muchísimas gracias La verdad que yo no me lo esperaba, ¿verdad? Es algo muy lindo Gracias por tomarnos en cuenta Feliz día 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 Gracias, mamá lindo Por ahí andábamos algo sospechosas Sí Sí Y Willy me dijo Los paques quieren un iClub para mujeres No, nada que ver Le queríamos dar esa sorpresa Que Sandra Con mucho amor Estaba preparando Gracias Muchas gracias Te agradecemos Y guarden que partí el pastel Porque es un pastel frío Ah, frío Entonces ahí Antes que se caliente Entonces aquí está el pastel Dijeron que de tres leches A ver, ¿verdad? Bien ¿Cómo el pastel es fácil? Ahorita el pastelito para todos Mamá, tía, la tía ¿Qué digo que es buena Para partir pastel? ¿Ordía? Esto lo voy a esconder bien Porque con la Andrea Ah, vaya, Iván ¿Se le pierde? Voy a ver, contar Cuánto, cómo se trae Cuéntalos bien Que no se le olvide ni No, yo me lo voy a comer todo ¿Sí? Ah, son bromas Y ahorita Sandra Ya está partiendo El pastel de tres leches Y por qué Leche, dices Y sí, de tres leches Pero aquí se va el juguito Mira De una leche Ajá Y como esos Son así bien aguaditos Yo nunca he probado uno así No 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 De tres leches No Primero ¿Cuál es? Leche de cabra Leche de vaca Leche de vaca ¿Cuál es? Leche de vaca Bien, los de tres leches Son muy ricos ¿Qué rico? ¿Rico rico o no rico rico? Sí No, la verdad que Estoy muy agradecido Agradecido con todo el grupo ¿Verdad? Dele ahí a la tía Que se tarde, dices Que se tarde, dices Ah, dijo la Andrea ¿Te recorraba? Eso no son nada Y una tía Gracias Estoy sabrando mi rico pastel Porque como soy padre Pues diría el padre Me hicieron un regalito Qué bonita Mi papá dijo Ya está desesperado con la tía Nos invitamos A un pedito pastel Perú para todos los subtítulos De Sandra Molina Y la voz De la voz Eso Y además faltan Para partir de la cena La verdad La verdad Esa pasa el día Gracias A la vez A la tarde Pregúntame Gracias ¿Hay algún otro niño más aquí? ¿No? ¿Vosotros ustedes? No ¿Vosotros? ¿Quién no está en su blog? Un saludo muy especial Ahí para todos nuestros Suscriptores Que son padres ¿Verdad? Ah, sí Que Dios te lo bendiga Un fuerte abrazo Y a mí Un poquito pastel Me dieron Y yo quiero Desearle A don Luis Quiero decir Que lo quiero mucho Que lo quiero como Que sea Como Como mi papá Más que todo Lo quiero mucho A don Luis Que Dios me lo bendiga Siempre Gracias A don Luis Por ser tan cariñoso Con mi mamá Gracias por querer Bastante a mi mamá Y por lo aprecio bastante A don Luis Este es como mi papá Para mí Yo no conocía a mi papá Pero lo quiero mucho A usted Y bendiciones a todos los papás Saludos suegro Suegro lo queremos mucho Pero algunas palabras Pero algunas palabras De la tía ¿Qué? Don Luis dice No Por el día del padre Ah, por el día del padre Que Dios los bendiga Que Dios los bendiga a todos A todos los padrecitos lindos Y miren No soy padre Pero ve Soy madre A todos los padres Estoy celebrando el día del padre Siempre Para que miren Aquí estamos comiendo Bien rico Sí Dios los bendiga a todos Un gran abrazo A todos los varones Sí Igual también Quiero decir Felicidades a todas esas madres Verdad Que toman el papel De padre y madre Que Dios las bendiga Por luchar por sus hijos también Porque yo sé que Que hay madres Verdad Que son como padres también Que ellas son Las crian a sus hijos Entonces Que Dios las bendiga A esas lindas madres Y pues A echarle ganas Verdad Para seguir ahí Criando a nuestros hijos también Echarle ganas adelante Bendiciones ahí A todos los Padrecitos Y un saludito muy fuerte A todos los Y es especial también Verdad Para Sardita Que ha sido padre y madre Para sus hijos Así es Y vamos llegando Al final de este video No No olviden De dejar sus comentarios Y yo que Y yo que no voy a hacer Unas palabras No pues igual Verdad Yo también quiero Desearles Feliz día del padre A Iván también Que él es un buen padre Verdad Y a Willy también Verdad Y también ahí A Gracias A A A mi queridísimo amigo Anónimo de Los Ángeles También Verdad Y feliz día del padre Lo quiero mucho Y a Nuestro padrino También Verdad Que él nos quiere A nosotros También como si fuéramos Sus hijos Entonces Feliz día del padre A todos Nuestros padres Suscriptores También Verdad Y Feliz día del padre Para todos Así que se la pasen bien Y entonces Llegamos al final De este video Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós